Hoy mismo Podé una guía, una rama de una planta que tengo se llama Wisteria Está grandísima Y provee mucha sombra en mi casa Pero en esta temporada como yo le riego Constantemente y hay mucho sol Estas guías están creciendo por todos lados Cada rato tengo que cortarlas y que me perdone mi vecino Juan Carlos Que siempre se están metiendo en su yarda Ahorcando a los árboles fructíferos que él tiene Entonces le tuve que dar permiso de podarlas Bueno la podé esta hoy Pero como ustedes la pueden ver se ve bien Está en buenas condiciones De hecho hay un botoncito aquí Que está al punto de florecer Y luego hay otros brotecitos nuevos que están ahí Se han aguitado un poco desde que la podé El brote aquí Pero está en buenas condiciones Verde, las hojas están verdes Todavía están firmes Pero la realidad es que se está muriendo esta rama ¿Y por qué se está muriendo? Porque la desconecté La corté del agua y todo lo nutritivo que viene de las ramas A través del tronco y llega a esta rama Se va muriendo Y la traje hoy para enfatizar un punto Que nosotros como hijos de Dios Como miembros del cuerpo de Cristo De pronto nos conectamos del cuerpo de Cristo Eso es importante Es el cuerpo de Cristo No es el cuerpo de una denominación O una religión Es el cuerpo de Cristo Cristo es la cabeza del cuerpo Es una sola Y cuando nos conectamos del cuerpo de Cristo De pronto puede ser que nos parecemos Nos desconectamos gracias Cuando nos desconectamos del cuerpo de Cristo Nos miramos a nuestra vida Nosotros nos inspeccionamos Y podemos decir Me siento bien Todavía estoy bien Y ahí está la trampa del enemigo Decir mira nada te pasó Todavía te ves bien Tu vida se ve bien Quizá aún podría decir Me siento mejor Me siento más libre No tengo obligaciones Me siento más libre Me siento mejor Estando desconectado del cuerpo de Cristo Pero la realidad Es que el cristiano En ese momento Que se desconecte del cuerpo de Cristo Que es Cristo También se va muriendo espiritualmente Que va a pasar Dentro de una semana O quizá el día de mañana Cuando yo Si yo guardara esta rama en mi casa ¿Cómo la voy a encontrar? En una semana Dos semanas Un mes ¿Cómo la voy a encontrar? ¿Igual? Marchitada 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 Con toda evidencia De vida De vida Desaparecida Otro color Y va a ser muy fácil Decir no pues esa rama Está muerta No va a producir Nada de fruto Eso es el punto De esta serie de sermones De la importancia Lo esencial Que es que nosotros Estemos conectados Con el cuerpo de Cristo No nos vayamos a engañar Por sentimientos Y lo que no se Lo que se pueda ver Porque hay algo espiritual Que está sucediendo Dentro de nosotros Que a veces no Nos damos cuenta Hasta que ya Llegamos al punto De estar marchitados Conectarnos Con el cuerpo de Cristo No es opcional